El comercio informal y la competencia desleal es sin duda una de las mayores preocupaciones de los comerciantes duranguenses. Es por esto que Nayeli Victorino, presidenta de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo en Durango, llamó a los ciudadanos a consumir en tiendas locales y a los dueños de tiendas asiáticas a proteger a sus trabajadores pagando los impuestos correspondientes. Yo sí le quiero pedir a toda la ciudadanía que apoyen siempre al comercio duranguense, a esos duranguenses que día a día se esfuerzan, a los que trabajan desde hace muchos años para que la utilidad se quede aquí y a quienes dan condiciones dignas de trabajo a sus empleados. Hemos estado preguntando temas por tantas tiendas extranjeras que ya sabemos que se han abierto por aquí. Sabemos que la competencia siempre va a ser un factor, sin embargo que sea una competencia leal y con un piso parejo, que los precios estén dentro del mercado y que también las condiciones laborales que ellos den a sus empleados, a nuestros duranguenses, sean completamente favorables dentro de lo que marca la ley. Que tengan un espacio digno, que tengan seguridad social, que tengan Infonavit y bueno, que se respete todo lo que tiene que ver con la ley. Victorino García insistió en que pese a que las tiendas asiáticas o chinas paguen impuestos, lo mejor para la economía del estado siempre será consumir en tiendas locales de duranguenses, para que el dinero se quede en el estado y no se vaya incluso a otros países. La presidenta de Canaco, Durango, dejó claro que no estará en contra de la instalación de estas tiendas, pero sí de que no paguen sus retribuciones como lo hacen los comerciantes y empresarios de Durango, sobre todo porque no les brindan ninguna certeza a sus trabajadores. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.